Ya estamos aquí de regreso en su programa Todo para la Mujer y estamos con todos los chicos de Venenos Cotidianos. Nos van a platicar de esta obra de teatro. Está Alejandra Ley, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias. Está Adrián Rubio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De acá al lado está Adrián Onuma, ¿cómo estás? Hola, buenas. Cintia Vázquez, hola, y Mariana Urrutia, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias. Están en el Teatro La Capilla todos los jueves. Cuéntenos de la obra, a ver quién quiere empezar. Pues estamos todos los... vamos a estar los sábados, muy bien, en el Teatro La Capilla. Y bueno, creo que nos está yendo muy bien. No creo, nos está yendo muy bien. La gente sale entusiasmada, sale divertida. Creo que por una hora veinte logramos que se distraigan de los problemas y de las situaciones que hay, tráfico, noticias, esto, lo otro. Y bueno, creo que la gente se divierte muchísimo. Es lo que vemos, es la reacción que vemos. Ay, qué bueno. Primero, a ver, díganos, ¿dónde está el Teatro La Capilla? El Teatro La Capilla, perdón. No, por favor. Está en Madrid número 13. Está súper fácil llegar. Si viene sobre la avenida Cuauhtémoc, pasando Churibusco, la primera calle a la derecha, y es donde también está el vicio, es la primera puerta. No se vayan a ir, luego vayan a ver a los del vicio, pero primero pasen a vernos a nosotros, porque también pasa que se confunden mucho. Como estamos dentro del mismo lugar, ha habido invitados nuestros que se meten a ver la obra de ellos y de ellos que se meten a ver la obra de nosotros. Está bien, los reciclamos. Pero la capilla es la primera puerta y... Pero es dentro del vicio, lo que es el hábito. Exactamente. La Casa de Salvador Novo. Sí. Estamos todos juntos y es bien padre, porque compartimos un espacio y antes de empezar, por ejemplo, nuestra función, vemos a los del vicio que están ensayando y están unos armando escenografía por acá. Entonces, el ambiente es como bien bonito, porque luego la gente sí, se empieza a hacer como un público especial de ese lugar, ¿no? Van a ver una obra y se enteran de la otra. Y bueno, estamos ahí muy contentos y vamos a estar todos los sábados a las 7 de la noche. O sea, los jueves ya, ¿no? Cambiamos. Es que llevamos ya un rato con los jueves. Y bueno, por el éxito que hemos tenido, pues nos pasaron a los sábados. Ah, ok. Para que sea más fácil que la gente vaya. ¿Y no se te complica a ti por chicas católicas? No, ya lo tengo todo fríamente calculado. Es que también hacíamos sábados en el Café 22. Ah. Entonces, este, nos conviene un poco más estar los sábados en la capilla porque entra más gente y porque la obra se luce un poco más, porque hay escenografía y todo. Entonces, estamos muy contentos de que nos dieron el horario. Pues bueno, esa es la maravilla ahora en el teatro que puedes alternar, ¿no? Claro. Entonces, estás aquí y estás allá. Y ahora cuéntenos de qué trata Venenos Cotidianos, Adrián. Pues es una comedia bastante divertida en la que se comparten diferentes perversiones. Somos cuatro personajes que de repente son tres amigas que viven en un departamento y da la casualidad que se enamoran del mismo tipo, ¿no? Y ese tipo resultó ser yo, que termino siendo como una especie de símbolo o objeto sexual, más bien. Que ahora, lo cual es muy curioso, ¿no? Te das cuenta cómo las mujeres tienen ese poder de decisión en cuanto a su sexualidad y la igualdad, ¿no? Que existe con los hombres de decir, bueno, ese me late. Este sí, este no. Este me lo he hecho. Este es mío. Mira, y entonces, ¿tu personaje cuál es, Ale? Yo soy la virgen de 30 años. Ay, pobre. Que diseña ropa interior masculina. Es bien padre porque todos los personajes tienen una realidad. Pero eres amiga de ellas. Sí. Ajá. El personaje, por ejemplo, el de Mariana. Yo soy Guayer de Closet, ¿no? Y porque tengo problemas de relacionarme con todos los demás, aunque aparentemente me puedo relacionar con toda una máscara y un disfraz de que soy nanotecnóloga. Soy muy importante y que soy como medio hombre porque estoy en contra de la feminidad, de todos los accesorios de la feminidad. Se te hacen cursis. Y sin todo lo contrario. Y tú eres todo lo contrario. Soy sadomasoquista, modelo, profesional, pero también soy historiadora, también doy clases de historia. Y este, bueno, por ahí cuando se puede seduzco a los alumnos, ¿no? Pero las tres vivimos juntas, vivimos en el mismo apartamento. Ah, comparto el departamento. Sí, departamento y otras cosas. Ah, sí. Pero se presente. Y el hombre, ya vi. Sí, olvidé de decir cuál es mi perversión, yo soy una exhibicionista. Ah, mística. Y lo van a ver exhibiendo. Sí, pues. Un abrazo. Está bien, ¿no? Se hace lo que se puede. Sí, no, cuéntanos. Pues, la obra realmente es lo que ellos han dicho ahora. Sí es como un costalito de perversiones, pero también es un costalito de risa. Es una cosa muy relajada para la gente, está muy bien la obra, nos encanta hacerla. No, pero qué bueno. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público? ¿Bien? ¿Se ríen? Sí, ¿bien? Hay mucha gente, se ríen, incluso hay gente que ha regresado y hay personas que van por cuarta, quinta función, entonces eso es muy halagador. Y lo que queremos que, como se avisa bien, es que a partir del sábado, primero de septiembre, es cuando vamos a estar en la capilla. En la capilla de los sábados. Los sábados en la noche. Pero tú tenías, ¿no tenías el pelo oscuro? Sí, ¿no? Este, bueno, todo empezó. Sí, porque yo me acuerdo de ti con pelito oscuro. Sí, bueno, de por sí siempre soy como muy voluble, entonces traigo el cabello oscuro, luego largo, luego corto, luego rojo, luego cuero, negro, ¿no? O sea, ¿te gusta cambiar? Sí, de repente me levanto, me aburro y bueno, ahorita porque estoy a punto de entrar a un proyecto de novela y este es el look, pero normalmente lo traigo oscuro y con algunas lucesillas por ahí. ¿Puedo saber en cuál telenovela? Este, se llama Belleza sin domar. Ah, vas a entrar ahí en Belleza sin domar. Sí, bravo. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no Gracias.